¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video. Este va a ser un audio reacción porque no van a ver mi cara. En esta ocasión les traigo las mejores jugadas y goles de Federico Viñas, Maraviñas, de la América. Este video yo no lo he visto, pero yo creo que ya todos los goles y jugadas ya las he visto en vivo. Pero yo podría ver sus jugadas mil veces y no me cansaría. Así que vamos a ver. Viñas es muy joven, es uruguayo. Llegó el torneo pasado a la América. Todos teníamos muy bajas expectativas con él. En su primer partido entró de cambio contra los Pumas y al minuto hizo gol. O sea, yo estuve en el estadio y me enamoré desde ahí. Así que le tengo un cariño especial. Veamos, veamos. ¡Oh, y hermoso! Es el presente y futuro de la delantera americanista, la verdad. Ahí lo vemos celebrando. Alto, ¿eh? Y gran cuerpo físico que tiene el cabrón. Aquí lo vemos, como cubre muy bien el balón. Toca bien. A ver, no es súper rápido, pero sí tiene buena velocidad. Buena visión. Retiene muy bien el balón, eso me gusta mucho. Y remata de donde se ve. O sea, ve. Control, tira, pum. Y porque el portero hizo una atajadota, ¿eh? Ve, golazo. Y en la final no se achica. Y tan joven y no se achica. Golazo. Maravillas. Maravillas. Ahí. ¡Pum! Al otro palo. Sin nada que hacer el portero. Ojalá se queden muchísimos años en el América. Lo digo totalmente. En serio, ojalá. Nada me gustaría más. Ahí le cometieron un penalazo que no cobró el árbitro, ¿eh? Vean, vean. Ahí se va a ver. Vean cómo lo agarra. Vean. Y no lo cobró el cabrón del árbitro. Toca muy bien. El origino la jugada y gol. Vean. 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Ve! Contra sus clientazos favoritos, los pumitas. Vean. ¡Qué buena! Esta no termina en gol, pero... Bien. Buena, buena, buena. Vean. ¡Gol! ¡A busca gol! Al fondo, papá. Vean. Palomita, gol. Y esto fue semifinal. O sea, no se achica el muchacho. Está cañón. Lo amo. Vean. ¡Gol! Este partido son dos goles. A ver si ahorita pasan el segundo. Vean, se desmarca muy bien. Llega sin dudarlo con la azul. Se la dan. O sea, fue autogol, pero iba para adentro del balón. Y lleva menos de un año aquí en México, ¿eh? Vean. ¡Qué bien la da! ¡Qué bien la cubre! ¡Qué bueno es! Vean, puro jalón. Ahí lo vemos, llegando a la Azteca con Giovanni atrás. Vean qué guapo. Y es alto, o sea, no... No es enorme, pero sí tiene buena estatura. ¡Ay, mi niño! Ese fue en su partido contra Pumas en el que estaba. Ese también. Primero guayo de oro. Muy buenas cualidades, la verdad. ¿Oye? ¡Poste! Ah, ese es el segundo gol que les decía. Vean. ¡Pum! A guardar la pata. Vean ahí. ¡Pum! Aquí un regalito. Gracias y a guardar. Él no... Él no perdona. No le pueden dar esos errores a... A un jugador como Federico Viñas. Ahí. ¡Pum! ¡Qué buena! ¡Qué bueno el factor! Vean, 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 vean cómo la cubre. Vean, 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 vean. Y viene el portero ahí, ¿eh? Abajo, peor. Vean. Vean. Nada, es buen. ¡Túnel! Es buenísimo. Buen. Vean. Vean cómo la va a buscar. Y vean, ahí la tapa. Súper. Bien. Vean cómo abre. Vale. Vean. Hasta recupera. ¿Hay algo que este chico no haga bien? Ahí otro. Ahí otro. ¡Ay! Vean, vean. Vean, 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 vean. ¡Ay, Roger se achicó! ¡Pero vean! De esta no me acordaba, ¿eh? ¡Uy! Este sí fue un... Este sí fue error, pero igual otro poste. Vean cómo la cubre, ahí. Cubre y toca. Ay, no me... No me recuerden esto, por favor. ¿Qué hubiera pasado si la clavaba? ¡Ay! Vean. Él fue el del pase, no el que remató. Bueno. Y ya. Créditos del video a GC. Así que, si les gustó esta audio reacción, den su like y suscríbanse, amigos. ¡ profile! Vamos a ver.